Bienvenidos, criaturas del bosque, a la Nostra Allar. Así esté Maracoba el Sound. Vamos a hacer un poquete de poesía y música. Una poesía que se titula Frases desechas. Frases desechas. Y secar los trapos sucios. Guardarlos. Que para repartir mierda siempre hay gente que viene y bah, tampoco son para tonto. Pero da que pensar. Eh, pero da que pensar. Aislarse, hallarse, encender. Chamar, ser chamán. Porque aunque mala hierba nunca muere, buena hierba nunca dura. Nunca dure. Jugar en la herida no duele. Yo prefiero sonreír. No soy de calentarme la cabeza, aunque prefiero ir a mojar ropa. Disfrutar la naturaleza y no las cosas caras. Amar el templo, buena parra. Sombras. Sombras al sol que se enredan. Suele decir que a falta de pan, buenas son notas. Tocar un poco, reunir cuatro monedas y pillar un buen dedo. Un buen dedo que te señale y te diga, ¿cómo te quiero? Te quiero comer. Quiero té y comer. Y comer té, 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 té. Creo que por primera vez soy feliz en mi vida y consciente. Y con gente. Y en vez de coger, en vez de coger, prefiero dejar al toro con los cuerdos. Buscar la gata que calma el paso. Haciendo hilos gordos a todo lo que quiera cantarme. A todo lo que quiera cantarme. Me cuenta las cuarenta y me canta rock FM. A la primera bala perdida, a la segunda bala cargada. Y a la tercera, disparos de pobreo. No le sigas el luego. Y hazlo ahora que te quiero comer en perrita. Y luego, de visionero. Que sí que está el porno para rollos. Para nuestros propios rollos. Cómo se luce su fricción, camarada. Luce escama la acción. Ya me he vuelto a perder por las raíces y me he ido por las rimas. Por las rimas de mi recuerdo. Bueno, en específico, lo que quiero marchar a decir es que no me faltan frases desechas para echar más peña al juego y poder prestar en la luna de Valencia. Y prestar mi tiempo, mis versos, mis lágrimas y mis sonrisas. Amén. Amén, pero sin dídeo. ¡Esa es! ¡Al corazón! ¡Al corazón! ¡Al corazón! ¡Gorda! Por favor. ¡Gorda!